Bueno, Catalina Lonac, el Catalina se suma con Ptolomeo a este corredor gastronómico frente al Parque 9 de Julio. ¿Cuáles son las sensaciones de tenerlo, haber tenido cerrado casi a la venta al hotel y ahora verlo así con tanta iluminación? Bueno, la verdad que estoy entusiasmadísima. El Catalina ha dado un vuelco increíble porque se ha transformado no solamente por Ptolomeo que estamos inaugurando esta noche sino porque además se ha convertido en un hotel tecnológico, con sus co-working y todos sus espacios para trabajar, digamos. Ha empezado a tener una vida increíble, no sé si alguna vez tuvo esta vida. Estamos muy contentos porque evidentemente el turismo se está moviendo y Ptolomeo, que es de lo que se trata esta noche, es un resto bar de altísima categoría y lo digo porque yo ya he venido a comer anteriormente y la verdad que son exquisiteces y es un lugar puesto con tan buen gusto que da placer estar y tener una cosa nueva en Tucumán dentro de tanta crisis, de tanta cosa fea. Bueno, darse un gustito como estos está bien. Muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos. La verdad que bueno, es un proyecto que hicimos con mi hermana. Confiamos mucho en que la esquina del parque se tenía que sobresaltar, así que bueno, aquí estamos. Esperemos que lo disfruten, tanto como lo disfrutó a nosotros al crearlo. Mirá, cuando empezamos con el diseño ha sido pensar un poco, más allá de darle vida, es un hotel tan preciado que es parte del legado de Tucumán, era pensar, bueno, queremos que esté en la familia, queremos que también haya noche de parejas, queremos que sea parte de la vida y de la elección de todos. Por eso van a encontrar que hay desayunos y meriendas variadas, pero también así una importante carta de almuerzo y cena. ¿Ptolomeo llegó para quedarse? Para quedarse totalmente y seguir creciendo.